Como lo hemos hablado ya, la saga Black Ops tiene que ser la mejor subsaga de todo Call of Duty, y una de las mejores sagas en la historia de los videojuegos. Parte fundamental de lo que hace a esta saga ser tan legendaria son los catálogos de armas que nos ha ofrecido. A lo largo de 5 entregas principales nos ha dado los arsenales más equilibrados, pero se las han arreglado para darnos armas completamente míticas y que se quedaron en el inconsciente colectivo de la comunidad de COD. Y para Black Ops 6 creo que todos queremos ver de vuelta muchas de esas armas legendarias, por eso hoy vamos a repasar 10 armas que para mi deberían regresar para este gran Black Ops 6. Armas que no romperán el meta, que probablemente no sean las mejores de sus entregas, pero que eso no quita que todos las recordemos con cariño y que sería lindo verlas de vuelta. Antes de empezar, déjenme sus armas que quieren que regresen a Black Ops en el juego de este año, y sin más dilación, vamos con el top. Empezamos con un arma de esas míticas, de esas que tienen presencia en muchos Call of Duty, les hablo de la FAL. Estarán viendo un gameplay de la FAL OSW de Black Ops 2 porque me parece la versión más representativa del arma, pero todos tenemos presente que la hemos visto en Black Ops 1 y también en entregas de Modern Warfare. Siento que la FAL es un arma que puede venirle muy bien al meta de Black Ops 6, todos conocemos las características de esta mítica arma. Rifle semiautomático, dinámico, con buena cadencia, con un daño bastante potente además. Y dado que Cold War decidió dividir los rifles de asalto y los rifles tácticos, creo que en esta última categoría la FAL podría caber muy bien. Siento que en los últimos juegos de la saga no hemos tenido armas de este estilo, es más, se están dejando de lado las armas semiautomáticas, y siendo que han sido de las mejores armas que ha visto la saga, no creo que merezcan quedar en el olvido, y un arma tan mítica como la FAL merece sí o sí, un lugar en el meta de Black Ops 6. Y siguiendo por la línea de estos fusiles, creo que la G3 de Call of Duty 4 sería una genial integración para este juego. Es verdad que solo apareció en Call of Duty 4 y después de eso fue borrada de la historia de la saga, pero creo que puede venirnos muy bien. No es un arma muy usada y puede encajar con esa vibra de soldados renegados, escasos de recursos que veremos en Black Ops 6. Se distingue muy bien en varios aspectos de la FAL, como por ejemplo el bonito diseño que se asemeja más a una MP5 que a cualquier otra cosa, y que este arma es mucho más versátil y dinámica. Ya digo que no es un arma muy recordada y creo que este juego es una muy buena oportunidad para meterla por lo mismo. Los últimos juegos que hemos visto no tienen grandes armas semiautomáticas que destaquen, y estaría muy bien más de estas reinando en el meta. No dejamos Call of Duty 4 porque tenemos que repasar la legendaria P90. Es verdad que estamos hablando de un subfusil que ha sido representativo de la saga Modern Warfare, ha estado en todas sus entregas, pero a ver, en primer lugar es un arma que comenzó su desarrollo en 1990, por lo que no genera ningún problema en la continuidad. Además, por las propias características de la P90, me parece que es un arma muy interesante para ponerlo en un meta. Tenemos un subfusil de un perfil confiable, que si bien no tiene demasiado daño, se distingue por su inmensa capacidad de cargador y por una precisión más que decente, además de un diseño muy interesante. Creo que en Cold War sobraron muchos subfusiles que tenían mucha cadencia y mucho daño, pero que tenían una puntería horrorosa. Así que un subfusil algo más fiable puede ser un buen añadido al meta. Además, además de que creo que jamás hemos tenido una P90 en Black Ops, y me parece el momento justo. Y siguiendo con el rollo de los subfusiles confiables, la Spectre tenía sí o sí que aparecer. Es un arma muy curiosa, la verdad, ya que no tiene un perfil muy claro. Por hacer un simil, tanto en funcionamiento como en aspecto, es extremadamente similar a la Thompson de los juegos de Segunda Guerra Mundial, o a la SM-1 de Advanced Warfare. Otro subfusil sumamente fiable que no tiene la mejor precisión, pero que tiene una buena cadencia y un buen daño, aunque la relación no es la misma que en otros juegos. Es un arma mucho más acomedida en el sentido en el que tiene el mismo problema que la G3, solo ha aparecido en un juego de la saga, pero es un arma muy efectiva. Hablando meramente de características, está claro que es un arma necesaria en un meta, se parece demasiado a la Peacekeeper, es el típico subfusil que podría ser un fusil de asalto, y creo que necesitamos más armas así de carismáticas en Black Ops 6. Siguiendo en Black Ops 1, tenía que meter sí o sí al PSG-1, uno de los mejores snipers que hemos tenido en toda la franquicia, pero jamás vimos fuera de Black Ops 1, pero jamás vimos fuera de Black Ops 1. Este francotirador cuenta en primer lugar con un diseño hermoso, no se parece a nada que hayamos visto antes, y en segundo lugar está su funcionalidad brutal. Es semiautomático, no es un barret, no piensen que es eso, la cadencia es una lágrima al lado del barret, no es ni de lejos un punto fuerte, tampoco el control del retroceso porque es demasiado alto, pero nada de eso quita su gran efectividad. Es capaz de matar de un disparo en una gran cantidad de circunstancias, y dado que ese va a ser el rollo general de los snipers en este juego, ya que anunciaron que todas las armas de esta categoría matarán de un disparo en el torso, pues creo que no vendría mal recuperar este clásico. Hoy en día tenemos puros snipers como el Tundra y como el R700, que están bien, pero se está dejando de lado este tipo de armas. Y creo que todo lo que sea ofrecer variedad al gameplay, suma. Nos alejamos de las armas largas y vamos con una pistola, la CZ-75, una de esas armas que no tiene ningún sentido que estuviera en Black Ops 1 porque su fabricación no empezó sino hasta un lustro después de terminada la campaña, pero eso no le impidió protagonizar grandiosos momentos de la historia hasta ahora. Bien, como Black Ops 6 está situado en el 91, no hay ningún problema en que esta arma regrese. En el juego la tuvimos en una versión automática, cumpliendo la función de Black Cap 40 de Black Ops 2, por decir algo. Y sé que estamos viendo armas como estas en el meta, pero no creo que esté mal traer de vuelta a este viejo modelo. En el multijugador están en versión semi-automática y tienen un diseño muy interesante que no veo porque no podría regresar a Black Ops 6. Volvemos a las armas largas, hablemos de fusiles de asalto y qué mejor manera de hacerlo que empezando con el padre de todos los fusiles, la STG 44. Como todos sabrán, es un arma clásica que tuvimos en todos y cada uno de los juegos de Segunda Guerra Mundial. También la vimos en una misión de Black Ops 1 y la vimos en Black Ops 2 en el mapa Origins, donde claramente no tiene por qué estar dado que el mapa está ubicado temporalmente en la Primera Guerra Mundial y la STG no se empezó a producir sino hasta el 43, pero ok, lo perdonamos porque pese a lo que crean, la de Black Ops 2 es mi versión favorita de toda la saga. En Call of Duty 4 vimos una versión llamada MP44, la cual es la misma STG 44, pero con un poco de aditamentos que la hacen un poco más moderna. Históricamente está bien porque en los 90s todavía había países eslavos que utilizaban este rifle. Incluso a día de hoy se sigue usando y como mencioné antes, la idea de ser prófugos con pocos recursos es el escenario perfecto para utilizar un arma de estas características. Y creo que es bastante única, el retroceso es altísimo, el daño también es muy bueno, es un arma difícil y creo que puede ayudar a darnos un catálogo más variopinto. El siguiente fusil es una maravilla y nuevamente no entiendo cómo no la hemos visto de vuelta. Les hablo de la G11. Este fusil experimental tampoco debió estar disponible durante la campaña, pero lo dejamos pasar porque es un arma brutal, es de esas innovaciones que querríamos ver más a menudo en la saga. Como lo vimos en Black Ops 1, el G11 es un fusil de ráfagas de gran cadencia, un daño espectacular y una precisión que es de lo mejor. Todo eso acompañado con un diseño muy curioso, los cargadores, la forma del arma, lo cómoda que es. Es verdad que en cuanto a características ya tenemos armas como la típica M8 de Black Ops 2 o Black Ops 3 o la Swordfish de Cold War de Black Ops 4 y demás que cumplen esa función. Pero en primera tenemos que por el año en el que se basa el juego, por la época y por el contexto, estaría muy bien y luego la G11 sería una adición brutal a cualquier meta. La Enfield me parece otra de esas grandes armas que deben estar sí o sí en Black Ops 6. Estamos hablando de otro fusil que claramente no debe estar en Black Ops 1 porque entró en servicio en el 85, pero precisamente por eso encaja bien en Black Ops 6. Un fusil ballpup con características similares a las de un ATAR o algo del estilo. No es el fusil más preciso de todos, pero en cadencia y daño se balancea bastante bien. Como dije, en el meta cumple la función de una SCAR o de un ATAR, siendo algo más potente que una M4 pero menos fiable por momento. Siento que le añadiría mucho al meta. Además, cómo olvidar esa mítica misión de Black Ops 1 en la que apareció. En su momento era un arma muy top que lamentablemente nunca volvimos a ver, pero esperemos que aprovechen esta oportunidad. Y para terminar nuestra lista de hoy, la Stoner 63. Y sí, antes de que prendan las antorchas, ya sé que estuve en Black Ops Cold War, lo sé. Pero si jugaste en Black Ops 1, hablemos claro entre tú y yo. La Stoner de Cold War es una porquería. Es una tremenda cagada. Es una ligera común y corriente. Sí, no lo negaremos. Pero la magia que la hacía tan especial en su momento es que no era una ligera común. Era una ametralladora ligera con espíritu de fusil de asalto. El cargador era muy dinámico y hacía que el arma se catapultara a lo más alto del meta de este juego. Y dado que no estamos viendo ligeras demasiado meta, creo que traer de vuelta a la vieja Stoner con sus características de Black Ops 1 sería un gran acierto. Y bien amigos, esta fue mi lista de 10 armas que sí o sí quiero ver de vuelta en Black Ops 6. No sé si estarán, pero con que vuelva al menos una, yo me sentiré muy contento la verdad. A la hora de hacer este top me fijé mucho en que las armas no generarán ninguna inconsistencia histórica. Y creo que algunas cumplen muy bien el papel que requiere el contexto que sabremos que tendrá Black Ops 6. Solo nos queda esperar a que sepan darnos un buen meta. Pero eso fue todo por mi parte amigos. Díganme ustedes qué piensan, qué armas les gustaría que estuvieran en Black Ops 6 que ya hayamos tenido en entregas anteriores. ¿Cuáles son sus favoritas? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy JNaranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.